Así quería mirarte, aparte de eso me dice el mirando a la sierrañita, dice así Así quería mirarte Sabía que ibas a rogarme, nunca lo dudé Las lágrimas que estás llorando las lloré también Claro que dolió Nada es para siempre y el dolor se me pasó Así quería mirarte Que rogaras de la misma forma en que yo te rogué Pa' que sientas lo que es un rechazo de una buena vez Hoy te toca a ti Vas a estar muy triste cuando te acuerdes de mí ¿Para qué quieres volver después de todo lo pasado? Si tú mismo me dijiste que me habías olvidado No me salgas con que ahora Si me extrañas y me quieres Porque para lastimarme No la pensaste dos veces ¿Para qué quieres volver? ¿Acaso no te da vergüenza? Ya ha pasado mucho tiempo Y hasta ahora te molestas Porque no lo hiciste antes Cuando te necesitaba Pero cómo ibas a hacerlo Si no te dolía nada Es que nunca imaginaste Que la vida vuelta Saba No 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 No